Música Hola chiquillos hermosos, bienvenidos a mi canal Hoy va a haber otra aventura Para los que no me conocen, yo soy Erika Inicio la universidad Ya se me acabaron las vacaciones Pero nada chiquillos Así que, que comience la aventura Música Música Ya me he puesto los espejuelos Para coger la clase Si ustedes vienen conmigo Música 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 Chiquillos ya he salido de la clase que me toca hoy Que solamente es una Que es de 4 a 7 Ahora voy a esperar a que me vengan a buscar Ahora voy a coger mis cosas Y nos vamos a ir para el pasillo Así que vamos a ver Porque no me gusta Yo respeto a todo el mundo Si la gente no quiere que los grabe O cosas así Me gusta respetarlos Así que cuando estén en el pasillo Pues ve Voy a irme apresurada No se me ve Pero no importa Así que vamos a ver Ya mi padre ha llegado Hemos parado a la gasolinería Para echarle gasolina al auto Porque no tiene Nos vemos dentro de un ratito Cuando llegue Ya que vamos a ir Vamos a hacer una parada En... Creo que en Walgreens Y ustedes también vienen conmigo Así que nos vemos Música 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 Ya hemos llegado a Walgreens Así que los vemos dentro de un ratito Música Música Chiquillos Ya he llegado a mi casa Ahora me voy a dar un baño Esto ha sido todo por el video de hoy Si les ha gustado Dale manita arriba Y no olviden suscribirse Así que nos vemos En el siguiente video Chao Música E занимaría a Salud Música 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 Gracias por ver el video